Le hablaba a usted hace un momento de la decisión que tomó el PRI anoche de organizar su propia elección para el próximo presidente del partido. Una de las aspirantes, Ivonne Ortega, está en la línea telefónica. Ivonne, gracias, buenos días. Hola Alejandro, buenos días. ¿Qué es un señor que está en la auditoria? Bueno, ¿se disiparon las preocupaciones de cambiar el método de elección del próximo presidente? Afortunadamente el Consejo Político mantuvo su decisión de la del 20 de febrero en la que es de consulta abierta. Lo que se discutió fue la dificultad que tendría económica el partido para llevar el proceso con el INE. Y entonces se decidió que sea el propio partido el que lleve el proceso. Estamos pendientes a que nos convoque la presidenta del partido para que estemos hablando respecto a los temas que tendremos que definir. ¿Cuál es el tipo de padrón? ¿Cuántas casillas van a ser? ¿Cómo vamos a elegir a los funcionarios de casillas? ¿En dónde van a estar? Y una serie de cosas que garanticen lo más posible el quiso parejo para todos los aspirantes de la competencia y que sean los diputados donde se toman la decisión de quién será su nuevo dirigente. Sí. El INE era una garantía, ¿no? Le llamaba de inicio la elección del próximo presidente del PRI. ¿Y por qué se decidió no aceptar al INE para organizar esta elección? Digo, entiendo que el tema económico fue el más importante. Son dos temas. Uno, el tema económico, que de alguna manera se pudiera atraer su alentado por ser un crédito de largo plazo, porque con la prerrogativa no alcanzaba y pedía que se pagaran en septiembre el costo total de la elección, lo cual ya ni en perro retiro no alcanzaba las multas que tiene el partido. Pero el otro que fue importante y de principal es que nos pedía cerrar el padrón, porque nosotros tenemos un estado de excepción, al igual que todos los otros partidos, para terminar de reafiliar o refrendar la militancia al 31 de diciembre. En este caso, el partido hubiera perdido esa oportunidad de refrendar a su militante y, en consecuencia, poner un riesgo de multas en promedio de 43 mil, entre 43 mil y 50 y tantos mil pesos por militante que no estuviera bien registrado ante el INE y eso pudiera sumar una cantidad importante de recursos que ni siquiera los hubiera pasado. Ok, ¿cuál es el siguiente paso, Ivonne? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en este momento yo estoy llegando a Guanajuato, sigo en el recorrido escuchando a la militancia, explicando cómo quieren al partido, pero esperemos que nos convoquen lo más pronto posible la dirigencia, que se nombre un Consejo Electoral Nacional, que ya se ha nombrado, recordarás en la elección de la batida madraso, don Fernando Gutiérrez Barrios, soy el coordinador del Consejo Electoral Nacional, que nomen consejos electorales estatales en los estados para que puedan ser vigilantes, o sea, los órganos que permitan con gente prestigiada de nuestro partido, ser vigilantes, garantizar el piso parejo para todos los que estamos aspirando y lo más importante, buscar que la militancia pueda participar la más posible en este proceso para que tengamos una dirigencia. Bueno, de acuerdo Ivón, gracias, gracias por tomar la llamada, seguiremos en comunicación y pendientes de este proceso interno del PRI. Al contrario, gracias a ti, por lo que voy a platicar con su doctor y contigo por supuesto. Gracias, gracias, buen día.